Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Un brujo experimentado, chamán, espiritista. Trabaja la brujería negra, blanca, roja. Hago pactos con Lucifer, alianzas con Lucifer, con la Santísima Muerte. Son procesos garantizados para que en esta vida terrenal el ser humano no sufra más. Son procedimientos de 15, 10 días, si me entiende, donde usted, el cliente y yo vamos a trabajar en conjunto, si me entiende, trabajo a larga distancia 100% garantizados con verdadera brujería y brujería real. La que hace tu brujo Marcos de León. Soy un brujo experimentado, son más de 30 años de experiencia, colombiano, 100% colombiano, brujería colombiana. Porque lo que yo manipulo no es que yo me lo estoy inventando, no es que yo estoy utilizando cosas que no son, no. Yo utilizo lo que tiene, lo que me han enseñado. ¿Para qué? Para darle la solución a sus problemas. Problemas de amor, pasión, sexo. Que la persona la dejó, que porque realmente la vida, si me entiende, está muy dura y esa persona le consiguió tranquilo que yo la devuelvo a las malas o a las buenas. Porque los trabajos míos son garantizados con verdadera brujería y brujería real. ¿Qué hace tu brujo Marcos de León? En mis redes sociales, en mis videos, encuentran mis números telefónicos, mis correos, en mis redes sociales, mi página www.brujomarcosdeleón.com Ahí pueden ver, si me entiende, conózcame que yo soy un brujo experimentado. Porque créame que lo que yo no puedo hacer, no existe. Son más de 30 años trabajando la verdadera brujería. Como ustedes pueden ver, tengo más de 140 altares, si me entiende, en mi predio, que es donde yo trabajo. La verdadera brujería y brujería real. Amigos, dejen ese miedo y cambien su vida. Dejen de sufrir. Yo les quito esos desesperos, esa ansiedad. ¿Por qué? Pero no que es un pañito de agua tibia, no. Yo le pongo a ese hombre, a esa mujer, del mismo sexo, cualquier persona que usted quiera tenerla ahí otra vez, ahí se la voy a poner. Con verdadera brujería y brujería. Contácteme, tengo rituales, tengo formas de enseñarles cómo es que se maneja la verdadera brujería. Procesos sencillos para que ustedes, aunque sea, alivien, alivien un poquito, alivien, alivien. Porque conmigo son soluciones reales. Soy tu lujo, Marco de León. Deja el miedo y cambia tu vida.